Víctor María nos pregunta, AMLO minimiza el video donde aparece su hermano, asevera que no recibió la misma cantidad de dinero que repartió en sobornos Lozoya y por tanto no representa un acto de corrupción. ¿Qué opinan? El presidente insiste que robar poquito está como la G, ¿no? O sea, robo pero poquito. O sea, robar es robar. Trátese de un peso o trátese de un millón de pesos. Finalmente, el hecho es que ese dinero fue para financiar una campaña electoral fuera de la ley. Si esto hubiera sido legal, como él lo dice, lo hubiera declarado. Hubiera declarado el origen de cada uno de los aportantes. Y pues la verdad es que ahora que han hecho públicas las aportaciones que aparentemente están en el INE, en su campaña electoral, pues no aparece este personaje, David León, como uno de los aportantes. Entonces, yo sí creo que lo que dice Lili, pues se deja la especulación todo. Puede venir el gobierno del Estado, puede venir de empresarios corruptos que hoy estén cobrando favores, puede venir. Y esto en causa en el fin justifica a los medios. Siempre ha sido esta como la lógica de la izquierda. Es que lo importante es llegar, no importa cómo. O sea, la verdad es que yo creo que el presidente sí pierde una autoridad moral que tenía, que tenía ganada. Él realmente lo que le quedaba, porque ante el fracaso de su gobierno, pues sí era esta imagen de una persona honesta. Pero hoy que se sabe que el hermano, además le dice, dile al licenciado que se lo manda, o sea, le dicen, dile al licenciado que sepa que le estamos mandando esto. Pero definitivamente sí mancha a su gobierno. Sí es una cosa absolutamente brutal, porque él decía que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Bueno, pues sí, el pueblo se cansa de estos videos también. No solo de los de Lozoya. Gracias. Gracias. Gracias.